LA VIOLENCIA NUESTRA NUESTRA Hoy, 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 hoy Venga a ti el gero para poder llevar una vida tranquila sin tener que pelear Y te he enseñado que el camino no es la presidimidad Y es el que se puede tener tiempo y aprender a respetar Y LA VIOLENCIA Hoy es nuestra educación, es nuestra tentativa, es nuestra reacción porque No tendremos toda esa facilidad para suerte del tiempo y aprender a respetar Y hoy no te encuentras perdido en una sociedad movida por el dinero y el sistema comercial Cuántas puertas te han cerrado, solo te quieren joder y tu puto controlista Le das tu brazo, no es la violencia No es la educación, es nuestra tentativa, es nuestra reacción porque No tendremos tu caja por finidad para escoger, perder el tiempo y aprender a respetar ¡Cor чтобы te han acerido el dinero y bercer! Baby, voy, voy, voy Baby, voy, voy Baby, voy, voy Baby, voy, voy, voy Baby, ey, voy, voy Baby, voy, voy, voy Baby, voy, 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 voy Y ahora quiero Y su puta cara me lleva ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!